Hola, les traigo mis últimas adquisiciones para mis terapias. Son dos péndulos hermosos que en lo personal amo y adoro porque me encanta usar péndulos, los uso prácticamente para todo o casi todo. Incluso los guardo y llevo uno siempre en mi bolso cuando salgo. Este que me llegó, que miren es el péndulo Atlante, me fascina en especial para tratar vidas pasadas, temas como de árbol genealógico, temas de sanación. Entonces es muy útil. Y cuando llega a tu vida también llega para sanarte algo precisamente el Atlante. Bueno, esta es una de mis últimas adquisiciones. Y el otro que también me llegó que amo es este, que es el péndulo con testigo, que es un péndulo metálico que tú lo abres y le puedes introducir un papelito con lo que quieras irradiar. Entonces, por ejemplo, magnesio o calcio. O yo en este momento inclusive lo tengo para dinero. Entonces puedo hacer una terapia o algo con dinero o puedo irradiar amor, paz, lo que yo quiera. Pues, o sea, el cielo es el límite. Puedes, por ejemplo, también buscar agua, buscar, no sé, hacer. El péndulo se usa para muchas formas. Yo lo uso para muchísimas formas. Lo puedes usar para limpiezas energéticas, para armonizar tus chakras, lo puedes usar para irradiar algunas emociones positivas. Entonces, lo que tú quieras, amor, dinero, para encontrar agua, objetos, personas. Lo puedes usar hasta tal punto que, por ejemplo, tú vas a salir a la calle y compras algo y tú vas a comprar cristales. Entonces, tú usas el péndulo y le dices al péndulo, dime si este cristal es genuinamente la piedra que te están vendiendo, una matista. Y el péndulo te va a decir si sí o si no. Entonces, es otra forma de usarlo. Otra forma de usarlos es que, por ejemplo, quieres regalar algo a alguien, pero no sabes mucho los gustos de esa persona o si va a ser como lo mejor para esa persona. Entonces, puedes usar el péndulo para que elija entre cuál es la opción que más le puede gustar o que es ideal para esa persona. Esa es otra forma de usarlo. Lo puedes usar con gráficos de mil cosas, de alimentos, de vidas pasadas, geopatías. O sea, el uso del péndulo es infinito al punto que yo tengo un curso de péndulo esencial. Por si les interesa, me escriben y yo les doy toda la información. También está, estos que les voy a mostrar, si ya son más viejitos, pero que igual los tengo varios porque según la persona, la situación, el tema, pues lo uso. Entonces, por ejemplo, el péndulo de cuarzo rosa, que para mí es infaltable porque trabaja temas emocionales, de amor, chacracoración. Entonces, la energía es muy suave y me gusta trabajarlo mucho. Igual que para mí, infaltables, infaltables son en mi vida y en mis cosas, los cristales y el péndulo. O sea, yo para todo cargo cristales y péndulo. Uso también este mucho, el de cuarzo verde, que es también con los siete chakras porque me gusta mucho usarlo para sanación, para complemento, por ejemplo, la lectura de mis registros akashicos o de otro tipo de lecturas que hago. Entonces, me gusta mucho. Y este, pues que también es uno, bueno, este otro que es de cuarzo cristal transparente, que es un comodín. Este te sirve prácticamente como para todo y me gusta mucho porque está como en bruto. Entonces, este es otro de mis, como les decía, según como mi intuición, cojo uno u otro. Y el péndulo hebreo, que a este se le ponen etiquetas en hebreo, que me encanta, en lo personal es súper poderoso. Uso mucho terapias y hago muchas cosas en este porque obra a nivel, pues, muy profundo. O sea, este es en roble, que el roble por sí tiene una vibración especial, por ser es un árbol sagrado. Entonces, está la vibración del roble, si a eso le sumo la vibración del hebreo, que es un idioma que tiene una vibración muchísimo más alta y es sagrado. Entonces, te puedes hacer mil cosas con esto, sabes, el cielo es el límite. Entonces, por eso les decía que yo prácticamente para todo uso. Y doy terapias también de péndulo hebreo. ¿Cuáles, qué otros péndulos usan ustedes? ¿Cuáles tienen? ¿Cuál les gusta más? Cuéntenme en comentarios. Suscríbanse y chao, Limpin Win.